qué pedito mi gente rayada bienvenidos a mi canal de youtube y mi gente por fin regresó nuestra amada ridícula circense gloriosa liga mx después de casi 50 días sin actividad de rayados con mucha especulación con muchas dudas con algunos cambios con algunos refuerzos con la salida de funes mori muchas cosas giraron en torno a este inicio de campaña pero por fin empezamos y qué mejor manera de empezar la temporada que ganando en casa cosa que no pasaba desde hace tres años hace tres años rayados no ganaba un partido de jornada 1 fue desde la apertura 2020 ante el toluca cuando ganaron 3-1 después de eso no habían podido ganar con partidos muy raros como ese 4-3 ante el santos como el 1-0 ante chivas donde donde rayados llega 25 veces y no puede meter gol siempre había habido como que detallitos con los que no se podía empezar bien la temporada pero bueno en la temporada empezamos ganando 2-0 goles de ponchito gonzález y germán berterame y hay muchas cosas que analizar hay mucho hay mucho que mejorar pero como dicen la mayoría de los entrenadores siempre es mejor ajustar después de una victoria porque no hay tanta presión si les gusta este vídeo no se olviden de darle clic al botón de me gusta eso le ayuda bastante al canal y si les está gustando mi contenido suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y la primera alineación del año traería la primera sorpresa del año ya que el tan ortiz decide dejar en la banca por decisión técnica a stefan medina uno de los jugadores que al menos yo considero que ha bajado más su rendimiento en los últimos dos años ha sido un jugador que se equivoca mucho en los partidos que provoca muchos goles en contra y que de media cancha para adelante no te produce absolutamente nada pero aparentemente nadie lo estaba viendo o nadie ponía en tela de duda su titularidad no digo que tenga que salir del equipo pero creo que su titularidad si debería estar en riesgo y bueno para este primer partido de la temporada el tan ortiz decide meter de titular a eric aguirre uno de los jugadores que más criticados fueron en este periodo invernal mucha gente pedía que saliera por ahí se estuvo rumorando que a lo mejor había un intercambio con américa por richard sánchez por ahí creo que también lo quería chivas no me acuerdo que otro equipo también lo quería había varios equipos que supuestamente sonaron que interesados en eric aguirre posiblemente el tan o no lo dejó salir es un jugador que le agrada mucho el tan o cuando está sano lamentablemente el problema al menos que yo veo porque a mí me gusta mucho cómo juega eric aguirre el problema son las lesiones es un jugador que se lesiona demasiado le da uno o dos partidos buenos y luego se lesiona un mes o mes y medio y eso termina mermando el ritmo porque mucha gente criticaba no es que juega muy mal eric aguirre y decía ok sí pero el problema es que cuando estás jugando cada dos cada dos tres meses o si no vas a tener ritmo pero cuando se juntan varios partidos sin que tenga lesión normalmente empieza a jugar muy bien este jugador y este partido contra el puebla me atrevo a decir fue de los tres mejores del partido jugó muy bien por su banda por ahí nada más tuvo un pequeño errorcito donde ha sido una falta que pudo haber sido penal pero afortunadamente fue fuera del área fuera de eso tuvo un partido impecable controló muy bien su banda generó muchas llegadas de peligro pone el pase para el primer gol en un pase muy bueno a ponchito gonzález estuvo generando otras jugadas un jugador que jugó casi todo el partido por ahí lo sacaron creo que si puede mantener este nivel va a ser un jugador muy importante para este equipo sobre todo si deciden poner a maxi mesa del lado derecho lo he hablado muchas veces maxi mesa juega mucho mejor cuando tiene por la banda a erica aguirre entonces creo que entre más se pueda mantener sano este jugador mejor va a ir mostrando su nivel va a ir mejorando su nivel y más le va a ir ayudando a rayados sobre todo en el sistema que quieren imponer y si bien erica aguirre tuvo un muy buen partido creo que todos estamos de acuerdo que el mejor jugador de rayados este sábado fue la sabandija andrada tiene tres al menos tres jugadas tres atajadas muy importantes dos de ellas increíbles para mantener el cero y en su momento mantener la victoria porque cualquiera de esas tres jugadas hubiera sido el empate creo que una de ellas hubiera sido el gol de la ventaja de puebla porque una de esas jugadas fue en el primer tiempo luego tiene dos atajadas muy buenas en el segundo de nuevo otro jugador que ha sido muy criticado por la afición rayada para mi punto de vista injustamente es un jugador que sí ha tenido sus errores ha tenido sus detalles pero al menos la temporada pasada y lo he dicho varias veces fue el mejor portero del torneo regular o el portero con más porterías en cero la segunda mejor defensa y el portero con mayor efectividad de atajadas de toda la liga y todavía había gente que quería que se fuera en este mercado invernal querían traer a tiago volpi o querían traer a otro portero y afortunadamente para nosotros les cae el hocico a todos teniendo un partidazo contra puebla también hay que decirlo si tu portero es el mejor jugador del equipo algo se hizo mal y creo que es la parte en la que se va a criticar pero al menos esteban andrada cada vez se ve más seguro cada vez se ve más sólido y cada vez se ve más líder dentro dentro del equipo el día de hoy tuvo conferencia de prensa y se ve una persona muy humilde muy noble muy centrado sabiendo que los errores de vez en cuando van a venir pero lo importante es que hagas después de los errores eso es algo que también yo siempre he dicho de los porteros cómo te repones de cometer un error cómo te repones de una situación adversa y andrada siempre ha demostrado tener ese temple tener esa sangre fría para poder mantener el barco a flote cuando se te está hundiendo por ejemplo no también es un jugador que en liguillas no comete errores en clásicos no comete errores normalmente hace buenas actuaciones en los clásicos lo único que le critican o lo más que le critican es que no ataja penales que de hecho la temporada pasada atajó un penal entonces eso ya se les quitó a los haters de la sabandija pero creo que tenemos un portero para largo con esteban andrada y que está demostrando ser lo que necesitaba este equipo te apoya en sobre todo un punto que rayados es débil porque los no tiene centrales tan altos el juego aéreo la sabandija te ayuda mucho en el juego aéreo porque sale mucho y es muy dominante en las salidas de repente parece que está saliendo medio medio lo baboso pero siempre logra cortar siempre logra detener los centros no y eso es muy importante para rayados y creo que o espero que se empiece a ganar la confianza de la gente sobre todo los que lo están reventando que a lo mejor nunca se va a ganar la confianza de ellos por ahí muchos de los que lo reventaban curiosamente eran de los que más apoyaban a Hugo González cosa que se me hace algo curioso pero ya cada vez más gente está aceptando que esteban andrada es un portero de categoría es un portero de gran nivel y ya la temporada pasada fue el mejor y hoy empezó muy bien la temporada este año empezó muy bien la temporada y vamos a ver qué le depara para más delante y pues que se empiecen a ganar cosas con este portero para que empiece a formar su historia en rayados ahora vamos a hablar del rendimiento de los demás jugadores hay cosas buenas cosas malas de lo mejorcito que en rayados Jordi Cortizo creo que sobre todo en el primer tiempo fue el que más intentó fue el que más estuvo fue el jugador diferente en rayados el que estaba tratando de ser el creativo el que estaba empujando todo eso participa en el primer gol Jordi Cortizo hace una muy buena jugada para extender la bola a Aguirre todavía siento que falta que pese más en el marcador es un jugador que te produce mucho durante el juego pero no se refleja en los marcadores eso fue lo que lo que vimos la temporada pasada quiero creer que con el paso de los partidos va a seguir asentándose este jugador faltará ver qué pasa con su posición una vez que lleguen los refuerzos o una vez que ya puedan jugar los refuerzos que regrese canales que regrese tecatito vamos a ver si logra quitarle el puesto a Maxi Mesa que hablando de Maxi Mesa creo que fue de lo peorcito de rayados es un jugador que intenta mucho Maxi Mesa pero no funciona del lado izquierdo allá hay dos tres técnicos que han intentado ponerlo del lado izquierdo y Maxi Mesa simplemente no funciona ya no se siente a gusto tuvo una oportunidad de gol muy clara que la falla horriblemente le ponen un muy buen pase creo que Romo fue el que le puso el pase muy mala definición solo contra el portero y la tira a un lado estuvo intentando pero no no simplemente no se haya de ese lado de la cancha y siento que del lado derecho ya empieza a haber mucha competencia Jordi Cortizo lo hizo bien moviéndose por todos lados pero Maxi Mesa sigue alejándose del gusto de la gente y conforme lleguen refuerzos y se recuperen otros jugadores creo que el puesto de Maxi Mesa va a empezar a peligrar en el equipo sé que es un jugador que le gusta mucho el Tan Ortiz pero al final de cuentas tienes que meter a los que mejor estén jugando otro jugador Ponchito González uno también de los más criticados se habló mucho de su salida a Cruz Azul al final de cuentas se termina quedando mete un muy buen gol lamentablemente para Poncho eso es lo único que hizo en todo el partido no hizo absolutamente nada más es más en el primer tiempo ni siquiera sabíamos que estaba jugando tan malo fue fue posiblemente el peor jugador de rayados en el primer tiempo Ponchito González en el segundo mete el gol después del gol como que se quiso involucrar un poquito más en el juego no lo logró simplemente creo que la intensidad que intenta poner rayados o que intenta poner el Tan Ortiz en rayados simplemente es un juego demasiado dinámico para las capacidades de Ponchito González que es un jugador muy técnico muy habilidoso pero es lentón entonces para este estilo de juego dinámico que quiere poner rayados no encaja muy bien Ponchito González obviamente va a ser posiblemente el que va a perder su puesto cuando regrese Canales y cuando ya entre en posiblemente Corona o Brandon Vásquez el que va a perder su puesto es Ponchito no Germán Berterame un muy buen juego en cuestión del sacrificio en cuestión de la intentada falla dos jugadas claras de gol una en frente del portero donde si tiene la molestia del central pero para alguien de la calidad de Berterame se le pide que metan esas va a tener va a estar en el foco del huracán toda la temporada porque los funnelovers lo van a estar o ya desde ya lo empezaron lo van a estar reventando constantemente lo van a estar reventando constantemente los funnelovers y van a estar viendo cada vez que falle una van a decir uy mira este güey también falla y lo estuvieron haciendo durante el partido afortunadamente para él y para su confianza termina metiendo un golazo en una jugada muy interesante donde hace la finta como que va a centrar el portero se come la finta completamente y mete un muy buen gol es muy bueno para rayados que Berterame empiece su primer partido sobre todo en casa metiendo gol para la confianza para el ritmo vamos a ver qué pasa con Berterame una vez ya que llegue Brandon Vásquez porque por ahí andan diciendo que lo van a meter de extremo izquierdo no me gusta tanto la idea sobre todo de extremo izquierdo porque Berterame es derecho vamos a ver cómo pueden acomodar a este equipo una vez que ya estén todas las piezas disponibles pero vamos a decir un buen juego a secas de Berterame en el medio campo está muy interesante porque Romo hace una jugada extraordinaria para el segundo gol él la despeja él corre todo el campo y se la pone muy bien a Berterame básicamente tres cuartos del gol donde Romo lamentablemente el resto de los 90 minutos Romo estuvo desaparecido por ahí hay mucha gente que dice que dio un juegazo sigo sin entender esa campaña que se tiene para que Romo sea un ídolo y que no se le critique y simplemente por todas las alabanzas que le dan a Romo yo estoy esperando un nivel más alto y Romo si bien no cometió tantos errores no fue relevante en el partido no 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 fue no pesó no no contuvo la media cancha de hecho se perdió la media cancha como siempre curiosamente cuando ya Gobea estaba cansado se terminó perdiendo la media cancha Gobea me gustó mucho el juego que dio dentro de las limitaciones de Gobea el juego que dio fue bastante bueno fue el jugador que estuvo apoyando a los centrales estuvo metiendo atrás estuvo agarrando la bola desde abajo y distribuyendo un jugador que él sí fue más relevante durante el partido por ahí tiré un tweet donde dije que me gustaba mucho más el juego en este partido contra Puebla el juego de Gobea que el de Romo y al menos hasta ese momento donde cuando puse el tweet porque todavía no se acababa el partido Gobea había sido mucho mejor que Romo pero por mucho Romo termina salvando el partido con esa extraordinaria jugada donde pone la asistencia de gol yo solamente esperaría que Romo fuera más relevante durante los partidos y durante más partidos se le alaba demasiado es un jugador que juega los 90 minutos y a veces siento por ejemplo en el partido contra el Puebla yo no hubiera sacado a Gobea yo hubiera sacado a Romo para meter a Jaciel porque Romo era el que no estaba funcionando en este partido pero bueno espero que esa jugada donde pone el pase para gol también le sirva para agarrar más confianza y enracharse y sobre todo con la llegada ya de canales que sea un jugador que se ancle más en el medio campo y no se esté saliendo tanto de la zona porque esa es la razón por la que se está perdiendo en los partidos no mantiene su zona y no mantiene lo que tiene que hacer el resto del equipo Sebastián Vegas bueno en la defensa muy malo en el ataque no te produjo nada en el ataque tuvo una jugada de gol clarísima Sebastián Vegas que la mandó a las gradas va a ser un jugador que te va a aportar mucho más de central que de lateral vamos a ver qué pasa con el tema Gallardo por ahí andan diciendo que Gallardo anda fundido y que parece que va a tener problemas físicos esta temporada no sé por qué ahí tendría que analizarse qué pasa con el cuerpo técnico los centrales individualmente me gustaron colectivamente muy mal los centrales Guzmán y Moreno son muy buenos pero con el tan Ortiz no hay un orden defensivo que te permita marcar bien les ganaron muchos balones por arriba jugadores que no son tan altos les provocaron muchas jugadas de gol y la verdad la defensa sí estuvo mal en este partido a pesar de que se logran colgar el cero pero hay que decirlo logran colgar el cero gracias a Esteban Andrada y no a lo que hizo la defensa en el balance general fue un planteamiento regular no me gustó tanto el planteamiento o sea sí presionar al Puebla y todo eso lo afortunado para Rayados es que Puebla se cansó y yo lo dije en el primer tiempo Puebla está jugando muy intensamente a Rayados le faltaba mucha intensidad le faltaba mucha intensidad y le faltaba mucho orden si no vas a jugar con intensidad al menos debes tener orden pero no te pueden faltar los dos y a Rayados en el primer tiempo le faltaron los dos generó muchas jugadas de gol porque individualmente Rayados era infinitamente superior a Puebla pero en la cuestión colectiva creo que Puebla jugó mucho mejor y ese es el tema donde se le critica Altan Ortiz donde el equipo no se ve una cohesión no se le ve un sistema de juego no se le ve algo interesante este equipo que se le veían con otros entrenadores como Bucetich o Vasco Aguirre que al menos había un sistema que se respetaba este equipo es correr para adelante es individualidades y esperar que no te agarren en el contragolpe y al menos Puebla te agarró un par de contragolpes que te pudieron haber costado el partido hay mucho que mejorar para esta temporada pero al menos como lo dije al principio es más fácil corregir en base a una victoria que en base a una derrota ya al menos en la conferencia de prensa ya se le vio más tranquilo a Altan Ortiz se le había visto muy arrogante, muy pedante, muy estresado cada vez que lo entrevistaban en el periodo invernal y ahorita ya se vio en la conferencia de prensa como que a lo mejor a Altan Ortiz se le levantó un poco la presión de todo esto que traía esperemos que sea así y esperemos que Rayados se siga, se enrache y tenga una buena temporada el siguiente juego de Rayados es a mitad de semana este miércoles ante River Plate en Houston un partido amistoso que lo voy a decir a mí me preocupa bastante primero, Rayados no está para estar jugando partidos amistosos o sea trae mucho desgaste físico por el mal manejo de las cargas de trabajo que tiene el Tan Ortiz no está para ir a viajar a Houston ya empezada la temporada a un partido amistoso ese partido amistoso lo debiste haber puesto en la pretemporada a lo mejor en lugar de jugar contra Mazatlán que sabías que te iban a coser a patadas mejor ve a jugar contra River antes de la temporada también te van a coser a patadas pero mínimo es contra River veo muy mal esta es la parte que yo sí voy a criticar de la directiva rayada ya van dos temporadas donde pones partidos amistosos ya empezada la temporada y a ver si no les cuesta porque Rayados van a tener cuatro partidos en diez días en enero va a tener este después el domingo van contra Santos después los siguientes no sé cuáles pero por ahí también va a estar un partido de la Conca Champions creo entonces o creo que va a haber un partido contra Querétaro a mitad de semana por fecha FIFA entonces tienen que planear mucho mejor las temporadas rayados porque no puedes estar poniendo partidos amistosos ya empezando la liga eso es terrible espero que el tan Ortiz tenga la visión de no usar ni a Canales ni a Tecatito ni a los jugadores que jugaron contra Puebla en este partido que use a los nuevos que van llegando para que se vayan adaptando que use a los chavos no vayas a usar a los que están teniendo problemas de sobrecarga muscular en estos partidos sería un error completamente imbécil y estoy seguro que lo van a hacer pero bueno espero que no lo hagan la otra cosa que me preocupa es que en Texas va a haber una helada mañana el clima va a estar de la cola va a estar a bajo cero y ya sabemos que en Texas se vuelve un caos cuando hay temperaturas así tan extremas por ahí hace dos años creo que hubo problemas de que ya no había luz de que no había agua de que no sé qué no quiero que vaya a pasar una tragedia o un accidente o que de repente rayado se quede varado en Houston porque por el clima y la mala planeación de este equipo es más yo sería mucho de la idea de que de que se suspendiera ese partido amistoso sé que es un contrato con alguna agencia que tienen yo suspendería el partido no tiene caso no muévelo para otro momento muévelo para el verano para cuando quieras pero no lo hagas en este momento porque se va a perder mucho más de lo que se va a ganar pero bueno mi gente eso ha sido todo por el vídeo de hoy si llegaron hasta aquí se los agradezco bastante espero que tengan un excelente día y una excelente semana y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos